En la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, la tarde de lunes 10 de julio, inició el curso vacacional denominado Vivamos Bailando. Estamos ofreciendo tres, para edades de tres en adelante, lo que es Baby Ballet y Danza Moderna. 60 días y en horario matutino y despertino, se desarrollará el curso dirigido a niñas y niños que les gusta el Baby Ballet y la Danza Moderna. Vamos a utilizar todo lo que es canciones de películas infantiles, ya sea de Barbie, vamos a utilizar en la película de Barbie, vamos a hacer Zapatillas Mágicas, vamos a hacer Lago dos Cisnes, las canciones de la película Moana y de la película Frosa. Lo que son géneros urbanos, géneros tropicales, todo lo que está. Gran acogida ha tenido el mencionado curso. Los padres de familia apoyan a sus hijos para que aprovechen el tiempo libre en aprender el arte de la danza. Es muy interesante lo cuanto los niños tienen la oportunidad de hacer lo que les gusta, bailar, jugar y no estar solo en la casa. Las niñas se sienten felices y muy motivadas. Esta es una nueva experiencia para desarrollar su talento a través de la música en sus más variados géneros. Bailar para ellas es algo inolvidable. Digamos como mi sueño, es mi vida. Me siento como un sueño hecho realidad porque lo que más hago es bailar. Con cámaras de Gladys María Yumiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.